En horas de la tarde, el alcalde Ramses Torres y los miembros de la Junta Parroquial de San Simón, junto al director de las áreas de Obras Públicas, Financiera y Agua Potable Municipal, sostuvieron una reunión de trabajo. Temas como el proyecto de agua potable, la vialidad, el presupuesto participativo, la planta de potabilización y el tema limítrofe fueron los puntos a tratarse en la sesión. Esta dinámica implementada desde la Alcaldía es un modelo de gestión de doble vía, pues efectiviza el trabajo municipal e incrementa la cercanía de la administración con los ciudadanos, ejercitando además la participación de los mismos. En base a qué hicieron, yo necesito el presupuesto para que ustedes avalicen lo que están manifestando que son 15 mil dólares.